Mujeres en picada, en la peña de Laura, en la cual le agradecen el auto a ellas, también ha respuesto Soma, que está el auto de Laura en Olavarría, el día viernes feriado, donde se presentaba el auto de La Negra, donde les puedo contar que fue un día bárbaro para ella. Seguramente no se va a olvidar nunca, este es el nene, este es un amigo, chicas, miren, hoy es un amigo mío, buena persona, soltero, sin apuro, lo estoy promocionando a ver si lo puedo vender al nene. Bueno, la salida de Laura Mariel, esto tiene que ver con la serie, si mal no recuerdo, La Negra había tenido un día jueves, no muy bueno. Miren la gente como está saludando a los autos, se va a alargar, Laura que tuvo problemas, saltó la primera y ahí donde raste un poquito te pasan enseguida. Pero bueno, ya ese es un problema para La Negra, para recuperar algún puesto. Les cuento que... ...es la primera fecha del campeonato en La Bota, ...en la ciudad de Olavarría. El auto... ...que empieza... ...a recuperar... ...se empieza a acercar... ...a los que tiene ahí, ahí nomás, ahí adelante. Y le digo que los que están adelante, Laura, son... ...unos pilotos bárbaros, eh, pilotos que están muy, muy bien. Laura que ya estaba más contenta porque el auto andaba bárbaro, le empezó a mostrar... ...al que va adelante, por un lado y por el otro. ...de que ella viene bien, que está bien. Que no te descuides... ...porque donde te descuide te vamos a poner el tutú de Bolívar, viejo. Y chau. Ahí la tenemos... ...a Laura. Contarte que el auto de Laura es... ...se lo alquila el flaco Macaluso. ...que el chasista es Nico Romero, el hijo del chueco. Que el nene, el que lo mostrábamos hoy, andaba... ...anda siempre, viste, metiendo... ...eh, la manito. Nene es... ...una persona tiene mucha experiencia en automovilismo. ...y que te, viste, el tipo que te va a tener la justa... ...el... ...y siempre anda de cerca alguna osa. Sí, bueno. Allá viene Laura. Creo que va a salir bien en esta. Va a salir bien, va a salir bien. Le puse el auto. Me parece que era la Tota Marcilia. No, no, quiero hablar porque no tengo los... ...los números de los coches. Y aprovechando decirte que... ...eh, Laura... ...terminaría... ...eh, creo que cuarta en esta... ...en esta serie, ¿eh? Bien Laurita. Una categoría muy pareja. Te digo que estaban en... ...en décima, había como cuatro, cinco, seis... ...no sé cuánto, siete autos, una cosa y no. Bueno, vamos a la pre-final. Se quedan autos parados. Carrera que la estuvo transmitiendo Daniel Ledesma. Ahí está parado Daniel. La transmitió, la grabó para pasar el día sábado. Que la estuvimos escuchando bien, muy bien, ¿eh? Lo que lindo que queda la transmisión con el ruido de ambiente. Lo que grabamos con Daniel, este... ...hace un par de días. Había dos pre-finales, la uno y la dos. De la uno y la dos se sacan los veinte mejores... ...que son los que van a la final A. Laura habían dado siempre, entre ahí, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho... ...ahí, arañando. Pero... ...este fin de semana, más precisamente ese día, el día viernes que era feriado... ...el auto andaba mejor. Y Laura, la negrita, se pudo lucir un poco más. Uno, dos... ...tres, cuatro, cinco. Seguimos mostrando los demás autos de la pre-final. El que va delante de Laura es el auto que era de ella, que lo vendió... ...porque no iba a correr más. Y después, le digo, pero tenés que correr a la negra. Otra vez volvió a la negra a correr. Y ahí va. Barrio nuevo el chico, ¿eh? Es del equipo, está ahí con Laura, ¿eh? Le atiende el flaco Macaluso también el auto. Que anduvo muy bien, ¿eh? Muy bien anduvo... ...el negro. Estos se vienen tocando, vienen ahí, vienen ahí. ¡Uy! No pasa nada, y Laura. Y Laura que lo pasa al... No es compañero equipo, pero bueno. Lo atiende el flaco Macaluso. O sea que tiene la misma motorización, creo que se dice. Laura entró mejor. Esta es la parte donde pierde Laura. Según lo decía Marco D'Agostino, que estuvo mirando la final. Y que la felicitaba después a Laura. La gorda que se le pega el Celestito atrás. Y ahora sigue la final, muchachos. Esto que pasó acá fue séptima, clasificó para la final. Laura Mariel, el que va adelante, el número uno, es el campeón de la categoría Serra. Con un día que amenazaba que iba a llover y por allá salía el sol. Amenazaba que iba a llover y salía el sol. No estuvo todo el día así, pero no lluvia. Un toquecito. Aprovecha a meter el auto Laura. Allá va la negra, que se tocó un poquitito con el de amarillo. Miren cómo viene, muchachos. Le pone el auto por adentro. Ahí va el aura otra vez con el negro. Con Barrio Nuevo. Llegan a los dedos. Doblan a la izquierda. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Viene el aura. Una cámara sola, no nos movemos mucho. Aparte, de ahí vemos bastante. Entonces, aprovechamos a quedarnos en ese lugar. Todos juntitos. Miren lo que era eso. Laura que superó al auto amarillo. Ahí va la representante de Bolívar. Una vez más a la izquierda. Vamos con Laura. Se le acercaba un poco el autito, pero mantiene la posición Laura Mariel. Y después, les cuento que sobre el final hay unos toques entre los que van adelante. ¿Y qué pasó? Se comió un garrón una vez que terminó la carrera. Laura Mariel. La tocaron un poco y fue a parar arriba de una cubierta. Pero bueno, no pasó nada. Era el campeón de la categoría. Que dice que no la vio. Le fue a pedir disculpas a Laura. Aceptada la disculpa de Laura sobre el campeón. Dice, perdoname, no te vi. Te lo juro, Laura, no te vi. Venía muy caliente porque se habían tocado. Le habían pegado a él. Había perdido un par de puestos ahí en la última. Curvita. Pero bueno. Ve dónde van. Mira dónde está Laura. Y esos dos que vienen ahí, aparentemente, fueron los que hicieron el despegue. Pero bueno, ahí está. Nos quedamos esperando a Laura. Ahí ve. Y se tocan entre ellos. Se va para allá. Le agarra. Le cerró a Laura. Laura frena. Y toquecita la cubierta. ¿Qué hace? Le dice el banderillero. ¿Qué hace? Quedate ahí. Está loco vos. ¿Qué hace? Bueno, Laura se bajó. No pasó nada. Laura, el saludo para la piloto bolivarense. Están sacando el auto de ahí. Ahí está Fabricio. Acá viene el auto de Laura a parque cerrado. Le contamos que fue sexta en la final a Laura Caivano. Que como estaba, contenta, feliz, dijo Laura. El saludo del Kelo, del Vasco, de Marco D'Agostino. Que se vinieron a ver. Ellos estaban en el autódromo sudamericano probando. Y se vinieron a ver a final. Y la vieron. Y después la saludaron a la negra también. Felicitaciones, Laura.